Música Nos encontramos hoy acá en la dirección del hospital precisamente estoy acompañado de Cristina Brown que es la técnica de hemoterapia y es por un acontecimiento muy especial que el día de hoy 14 de junio se conmemora el día mundial del donante de sangre y por eso esta nota que va dirigida precisamente a tratar de concientizar a nuestra comunidad de la importancia de la donación voluntaria de sangre que realmente lo que hace es precisamente salvar vidas y mejorar la calidad de vida de muchas de las personas que necesitan de este vital elemento y que por ende nosotros pensamos en el bien, en el prójimo y lo que queremos es precisamente llegar hasta la población para poder asistir a gente necesitada de una transfusión sanguínea Este día es, digamos, designado así por la Organización Mundial de la Salud en honor a la fecha de nacimiento, un 14 de junio de 1860 de Karl Leisterner, que fue un biólogo y un patólogo austríaco que fue el primero que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos por lo tanto a partir de esa fecha nosotros siempre conmemoramos el día mundial del donante de sangre hoy nos encontramos en el hospital de Maipú precisamente tratando de recordar y tratando de concientizar como digo yo a la gente pero esto es lo que queremos hay una consigna que se hace todos los años con las campañas de cada año Argentina en el año 2011 ya tuvo, fue anfitrión de estas campañas mundiales con la consigna de más vida, más sangre en esta oportunidad el anfitrión y quien lidera esta campaña de donación de sangre le tocó hacer a Vietnam y hay una, digamos, la campaña se centra precisamente en la donación de sangre en las emergencias con una consigna que empieza con un interrogante ¿qué se puede hacer? y a su vez esta consigna tiene una respuesta que es donar sangre donar ahora y donar a menudo lo que se quiere es tratar de conseguir que la gente profundice bien la importancia de la donación de sangre pero no en épocas en que realmente o en situaciones que se necesita para cubrir una determinada circunstancia como puede ser cuando lo necesite un familiar o un amigo lo que se quiere es tratar de que haya donantes voluntarios de sangre para que los establecimientos hospitalarios no se queden sin sangre tenemos que tener reservas suficientes de sangre porque en alguna situación de emergencia se necesita la sangre nosotros queremos llamar precisamente a la solidaridad de la gente que puede donar y que está en condiciones de donar para poder nosotros precisamente tener una reserva suficiente de sangre llamamos siempre continuamente nosotros pero no necesitamos muchas veces de hacer campañas sino que la gente se presente espontáneamente nosotros queremos tenemos el objetivo este año en los establecimientos educativos contactarnos para nosotros ir a dar charlas conjuntamente con Cristina para poder ir concientizando a los chicos desde muy chicos la importancia de la donación de sangre y que puede salvar muchas vidas así que en este sentido nosotros nos comprometemos en esta actividad que para nosotros siempre está la permanente idea de querer hacer que nuestro hospital el banco que tenemos de sangre no decaiga nunca con sus dadores Bueno, buenos días y antes que nada agradecerles a ustedes por la oportunidad que siempre nos dan de difundir todo esto y toda esta problemática del banco de sangre del hospital como decía el doctor la verdad que hemos notado este año que ha decaído bastante la concurrencia de donantes al banco tendríamos que tener alrededor de unos 300 donantes a la fecha de acuerdo a como veníamos en los otros años y realmente estamos en unos 180 donantes al día de hoy o sea que hay una diferencia importante con el año anterior y con el anterior es decir, con los que a partir que se hizo la normativa que decía el doctor así que bueno yo en el día del donante mundial hoy es el día mundial del donante no solamente de nosotros de Argentina convoco a nuestro pueblo que siempre, siempre es súper solidario y siempre que lo he necesitado está pero a mí me falta la conciencia diaria de la gente que la gente entienda que el donante de sangre lo necesito todos los días me encantaría que en nuestra ciudad tomara conciencia y dijese la población los que están en edad de poder donar que aunque sea una vez al año yo siempre recalco lo mismo no pido más aunque sea una vez al año se acerquen al banco de sangre a donar sangre el día que pueden el día que se sienten en condiciones el día que tienen un rato libre ese día que se acerquen y donen sangre porque hay algo que por ahí no lo hemos explicado y la gente cree que la sangre que ellos donan dura mucho tiempo que se puede guardar hasta un año inclusive y muy lejos de la realidad la sangre de cada persona que dona desde el momento que yo la saco hasta el momento de su vencimiento son 35 días nada más eso es lo que yo puedo guardar una bolsita de sangre es decir que tengo que tener una afluencia continua de donantes para poder mantener el stock del banco es muy uno se siente mal y es muy feo por decir de una manera cuando hay poco stock o poca sangre en el banco y uno piensa que puede haber una emergencia y no tiene con qué responder es algo que nos pone muy mal a nosotros a los técnicos mi compañera Mirta Lemble que trabaja conmigo y a mí no tener la suficiente cantidad de unidades para responder a la necesidad de un paciente nunca es decir nosotros dependemos de Mar del Plata y Mar del Plata siempre responde ante la necesidad de Maipú pero cuando yo no tengo unidades de sangre tengo que mandar a buscar siempre sale un vehículo el doctor sabe a buscar sangre a Mar del Plata para traer para ese paciente y eso demora como mínimo entre 4 y 5 horas es decir las horas de viajar que le den en las heladeras especiales para traer sangre traerla y luego yo tengo que compatibilizar prepararla es decir son alrededor de 5 horas que tengo que esperar para poder transfundir a ese paciente y en la vida de la gente 5 horas es mucho tiempo si yo contara con un stock suficiente no tendría esas necesidades o no tendría tanto esas urgencias por eso pido a la gente que tome conciencia yo soy súper agradecida toda la vida súper agradecida porque cuando he tenido necesidades específicas por un paciente o que hay que mandar sangre a alguna localidad o porque un paciente está internado en Mar del Plata o en otro lugar la gente responde de 10 en eso soy sumamente agradecida lo que necesitaríamos para ser completos y redondear todo el significado de lo que es el stock de sangre en el banco es que la gente tome conciencia que todos los días yo necesito del donante todos los días tengo que ir renovando el stock de sangre por su vencimiento próximo y porque si yo no mando sangre de donantes a Mar del Plata que es de donde nosotros dependemos Mar del Plata no me manda la suficiente cantidad de sangre para transfundir que es el stock del cual yo hablo así que bueno agradecer siempre porque la verdad que es un pueblo muy solidario pero pedirles que tomen conciencia de la donación diaria aquella que no tiene que ser por un amigo por un familiar porque alguien necesita la voluntaria es decir pensar uy va terminando el año o estamos a mitad de año no dones sangre me voy a organizar a ver un día en el año uno no pido más si toda la población un día en el año donara sangre no tendríamos problemas de stock tendríamos un stock super super suficiente así que bueno hoy en este día mundial apelo a eso a la conciencia de la gente y que en algún momento todo el que esté en condiciones pueda acercarse al banco de sangre que lo pueda hacer de lunes a sábado desde las 7 de la mañana hasta las 11 después los miércoles jueves y viernes también estamos de tarde desde las 14 hasta las 19 la persona que viene no es necesario que esté en ayunas es importante que tome algo es decir alimentos no grasos vale decir puede ingerir mate café o té con azúcar fruta jugos de frutas gelatinas no alimentos grasos nada de leche nada de pan tostada galletita queso nada que contenga grasas después todo tipo de alimentos se puede ingerir antes de dar sangre siempre es mejor para cuidar que la tensión arterial que la presión de la persona se encuentre bien y en el caso de que decidan donar a la tarde también es tener en cuenta el almuerzo no almorzar hasta las 14 o en caso de almorzar algo liviano y esperar un poco más hasta las 17 o las 18 horas para venir a donar porque siempre se necesita que se eliminen las grasas en sangre para que esa unidad de sangre que dona sirva si no la puede utilizar la persona tiene que pesar más de 50 kilos entre los 18 y los 65 años no tiene que estar tomando medicación es decir no tiene que estar en tratamiento si quiero aclarar que por ejemplo ahora nos permiten en las nuevas normas de la hemoterapia toda aquella persona que está con tratamiento de tiroides la levotirocina por ejemplo que es una medicación muy frecuente hoy día mucha gente tiene problemas de tiroides bueno todos aquellos con problemas de tiroides pueden donar ahora nos permiten hacer las extracciones pueden donar salvo aquellos casos que hayan tenido tratamiento con yodo los que tuvieron que pasar por el tratamiento con yodo esa gente no pero el resto si puede donar sangre luego si los tratamientos de hipertensión de colesterol de diabetes que toman medicación en esos casos no y en otras medicaciones por ahí consultar porque por ejemplo un antibiótico se espera una semana y puede donar las vacunas esperamos un mes en la mayoría si después perdón después se puede donar entonces doy las pautas como para que la gente sepa en qué condiciones y cómo tiene que venir y agradecerles y pedirles que tomen conciencia por favor porque la verdad que ha disminuido bastante el número de donantes no estamos todavía en una situación crítica pero nos preocupa nos preocupa porque a veces un procedimiento que ha sido exitoso una operación o una cirugía si el cirujano necesita de urgencia transfusión y no hay todo un procedimiento exitoso se puede venir abajo por el hecho de no tener en stock sangre suficiente para abastecer a la necesidad del pueblo así que bueno saludarlos desearles un hermoso día a todos los donantes y pedirles que por favor tomen conciencia a nuestra población y acercarse aunque sea un día al año a donar sangre yo creo que este es un día en el que debemos también hacer un reconocimiento público a aquellos donantes voluntarios de sangre agradecerles porque ellos están sabiendo que con su sangre realmente están salvando una o varias vidas porque no solamente se aprovecha la sangre sino como dije en un momento los componentes de la sangre como pueden ser plaquetas en glóbulos rojos plasma que son importantes también para otro tipo de enfermedades ¿no? así que siempre digo a los donantes para que se den cuenta de la importancia de la donación que su sangre es mi materia prima en los bancos de sangre la donación el donante es mi materia prima si no hay donantes si un donante no se acerca no podemos hacer nada en hemoterapia todo en hemoterapia nace y surge a partir de un donante por lo tanto vaya si es importante y vaya si agradecemos continuamente y todos los días el que los donantes se acerquen es así todo nace a partir de ellos sin ellos no hacemos nada la sangre no se fabrica la sangre no se compra en ningún lado cuando necesitamos de transfusiones de sangre tenemos que pensar que alguien en algún lugar donó puso su brazo para que esa persona tenga lo que necesita así que más que agradecida a los donantes así es desde la dirección del hospital de Maipú así que nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a todos los que son donantes voluntarios y esperando que puedan aparecer mucho más personas que quieran hacer ese aporte con su sangre muchas gracias